Música Realmente no sé por qué se amen suizas, pero como que lo estamos queriendo averiguar Por el queso realmente se va a reatinar, yo creo, porque como hijo Adriana realmente, porque otra razón Yo tuve un jarrón que se hizo suizo, porque se me cayó y se hizo pedazos ¿Me voy? Está bien, adiós Mami, ríense, ríense Ahí sí está muy bueno Era un jarrón suizo, ¿lo trajiste de allá? No, se hizo pedazos y me cayó Yo si lo entendiera, me quedaría muchísimo Porque a mí me encantan esos chistes, no los pelados que hay por ahí Y bueno, vamos a empezar por hacer una salsa ¿Qué cree? Lo vamos a poner al comal, todos los ingredientes A tatemar, unos chilitos, un ajito, una cebolla, unos tomates Y nosotros ya los tenemos listos, por supuesto, porque tardan un ratito, deben estar muy bien tatemados Aquí están ya listos y los vamos a poner en la licuadora Muy bien Voy a poner mi trocito de cebolla que aquí me faltaba Vamos a poner crema Crema Fíjense, crema ácida, muy mexicana Muy socorrida en Estados Unidos, la crema ácida Qué chistoso, ¿verdad? O sea, como que ellos tenían una crema y ahora ya se llaman sour cream Ande, encina tú yo a long, swollen cream ¿Qué? Ella quiso decir Ella no sé qué quiso decir, pero lo digo Vamos a poner queso chihuahua rallado en la licuadora Y voy a poner un toque de líquido Porque si no, no va a licuar Ya sé cómo son estas licuadoras de hora modernas Así es Sí, mami Con harto gusto Y me encanta el sonido que empiezan a hacer los tomates y los chiles Y el olor que diste Exactamente Y suficiente sal Puede, si usted sazonar con lo que usted tenga en casa, lo que usted quiera puede sazonar Y ahora sí necesitamos que se parezca un puré Que se licue perfectamente Muy bien Hola, sana, qué bien estás haciendo Sí, mami Me quemo, pero no importa Las pinzas, parecen con las pinzas Allá están No, los que sabemos lo hacemos así, mami Así yo desde niña me ponían en el comal Así Me castigaban Hora de mover el jitomate Yo nada más le creo tantito Muy bien Vamos a calentar nuestra salsa Cangrejito playero Con sus cuatro manitas Caminando ligero Oye, qué margaduchis están Oye, está una margaduchis Señoras esposas de estos mequetrefes Denles de comer Sí, hombre, qué barbaridad Denles de comer ¿Dónde? No estoy en el cuadro Ahí estoy ya Denles de comer, señoras Vamos a tatemar todo Y por supuesto Ya tenemos unas tortillitas Pasadas por aceite Muy sencillito Todo esta receta Tengo ya pollito listo Pollito Pollito con papas Vamos a poner ¿Cómo las quieres? Así son Así son Así son Yo las prefiero así, Manny Ok, muy bien Si no es de dieta No es de dieta Claro que no Ay, pero lo hemos dicho Aquí lo malo son los excesos Si usted si come tres No pasa nada Exactamente Pero se come seis No manches, señora No manches, exactamente Exactamente Entonces, ahí estamos ya Ahí está Con un vasito de agüita No toma refresco Exactamente O un champurrado Le va a quedar perfecto Ay, caray, caray Malibuño no vuelve Un champurrado Ya también está El champurrado Está la receta ahí arriba Ya usted ya lo sabe Estamos haciendo las enchiladas Ay, no son No es de queso Son de pollo De pollo Y yo nada más Estoy esperando que se caliente Ah, ya está lista mi salsa Olga, o sea, tú crees Que me puedes ayudar en esa parte Sí, Manny Yo quieres que las haga ¿Cuántas quieres, Manny Muñoz? Muchas Miren nada más A ver, ahí voy Ahí voy, mis chavacanos Y vamos a servir Fíjate, miren Lo que vamos a hacer El secreto Horno precalentado A todo lo que da Nada más Muy bien Porque Sí Sí Se los tenemos que decir Que sí Así es la cosa Así es la cosa Vigorosa Ok, listo Ahora sí Lo voy a hacer para allá Con tu tarea Voy a poner a trabajar aquí Muy bien Ahí va Están todas Overlapeadas Se podrá decir O a caballo Están una tras otra Por supuesto Overlapeadas O como usted las quiera poner Miren nada más Y ahora venimos con la salsa Qué rico Y vamos a bañarlas perfectamente Horno precalentado A todo lo que da Y van a entrar A gratinarse Será por eso Que decíamos Que se llaman suizas Porque se van a gratinar Y yo le invito A que las hagan En la noche Están facilísimas de hacer De verdad Están exquisitas Hola Soy Marta Figueroa Los invito a que vean nuestro día Y a que se suscriban A nuestro canal De YouTube Trabajador A las cazones A las cazones